Música Todo lo que sirva para visualizar el fútbol femenino, pues para nosotros es muy importante. Y para mí especialmente porque soy coleccionista de artículos de Coca-Cola, con lo cual yo doblemente encantado. Música Con motivo de la Semana de la Mujer, toda esta serie de jornadas, de encuentros y claro pensábamos en equipos femeninos y pensamos, ideal, Valencia Club de Fútbol, equipo femenino. Y teníamos pues eso, la ilusión de poder contar con vuestra visita. Que así ha sido y estamos muy agradecidos. Música Es una visita muy especial y muy importante porque bueno, todos sabemos que tenemos muchísima relación con vuestro club. Pero es una forma de traeros a casa, de acercaros a lo que es la marca. Os abrimos las puertas de nuestro corazón, de donde se está embotellando Coca-Cola. Música Y sobre todo también a nivel del mensaje. Coca-Cola apuesta por la diversidad, apuesta por empoderar, por motivar a las mujeres. Y está apoyándonos y nos quiere apoyar a todos los niveles. Música Amor va a ser el camino. 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 Gracias.